¿Cómo están captando a estas muchachas? Las jugadoras que hemos observado y también de lista de base de datos que tenemos del año pasado y bueno, con eso mismo estamos conformando grupos y los estamos distribuyendo en diferentes semanas. ¿Cómo las han visto tomando en cuenta que se viene de un año muy difícil donde no ha habido actividad de liga menor? No, bastante bien, nos hemos llevado una sorpresa bastante grata. Tenemos la dicha de que ya las jugadoras empiezan a entrenar y a jugar desde muy tempranas edades, entonces vienen con conceptos, vienen con unas ideas mejor desarrolladas. Y bueno, ya viene la parte física que ya nos corresponde a nosotros como entrenadores optimizarla y la parte táctica. Sin embargo, hay muy buen talento y bueno, aparte la motivación de conformar una selección nacional siempre hay, entonces ellas siempre están con muy buena disposición. ¿Y por supuesto para usted también personalmente la ilusión de iniciar un nuevo proceso? Claro, claro, cambiamos de categoría, prácticamente empezamos de un grupo desde cero, ellas fueron U15, las conformamos siendo U15 y a partir de ahí ahora estamos captando más jugadoras para formar ahora sí la nueva U17. Para mí es una ilusión nueva, tenemos como objetivo clasificar al mundial, está largo todavía, pero ya queremos aprovechar el tiempo, ya que estamos trabajando dos microciclos al mes y bueno, eso al año se reduce prácticamente en la mitad, entonces queremos aprovechar desde ya todo el espacio que podamos tener. Y bueno, por supuesto es importante que las selecciones se mantienen activas independientemente de alguna incertidumbre que haya sobre los calendarios, pero el trabajo sigue. Claro, desde que el protocolo no lo permita, nosotros vamos a aprovechar todo el espacio que tengamos, como le dije anteriormente, aunque esté largo de competir, todos estos espacios son vitales para nosotros, entre más rápido logremos conformar esta selección, mejor para nosotros, no quiere decir que están las puertas cerradas para cualquier jugadora, sino que ahorita escogemos las que mejor vemos de rendimiento, sin embargo en todo el proceso puede incorporarse o salir jugadoras.